El juego va a empezar, atención, atención, no se puede equivocar. Con las manos juego y juego, almoteo, almoteo. Con los pies juego y los peor, con el juego. Con la panza, vamos a mover la panza. Con la panza, vamos a mover la panza. Y la muevo, y la muevo. Con los hombros que me importan, este juego es algo nuevo. La cabeza, sube y baja, sube y baja, la cabeza que trabaja. Sube y baja, sube y baja, la cabeza que trabaja. Manos arriba que lo vamos a hacer más rápido, más rápido. Oye, mira. Atención, atención, este juego va a empezar, atención, atención, no se puede equivocar. Con las manos juego y juego, almoteo, almoteo. Con los pies juego y juego, los peor, con el fuego. Con la panza, con la panza, con la panza. Con la panza, con la panza, con la panza, muevo y la muevo. Con los hombros que me importan, este juego es algo nuevo. La cabeza, a ver, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, la cabeza que trabaja. A ver, mira, sube la, sube la, sube la, sube la cabeza, la cabeza que trabaja. Vamos arriba que lo vamos a hacer más rápido, más rápido, más rápido. A ver cómo sale. Atención, atención, este juego va a empezar, atención, no se puede equivocar. Con la panza, 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 con Bien rápido, a ver cómo sale. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Con la panza, con la panza! ¡Avanza, avanza! La cabeza suave, que cuela. La cabeza, mira, la cabeza. ¡Sube, bate, sube, lo que la cabeza que traje! ¡Sube, bate, sube, lo que la cabeza que traje! ¡Un aplauso a las todas las que!